hola cómo están voy a empezar un vídeo para los que se quieren iniciar en fusión 360 para ello bajé esta figura que es un prisma y la idea es que primero obviamente observar cómo es geométricamente las medidas que tiene no es cierto y posteriormente una vez haciendo ese análisis poder dibujarlo en fusión 360 es bastante sencillo uno lo ve son geometría ortogonales no cierto después unos triángulos que hace unión y unas perforaciones entonces lo primero que hay que ver acá ver cómo está compuesto o como como es su geometría lo primero que uno ve es que es totalmente simétrico o sea si yo lanzo una línea acá con otra línea cada no cierto un lado es igual a no sea es totalmente simétrico lo que implica que el sketch que yo podría fabricar yo podría dibujar solamente un poquito más solamente este lado estoy marcando aquí cierto este ladito ahí y después lo copio no es cierto al otro lado con la herramienta de simetría en un boceto en un boceto entonces esta medida no es cierto tiene que estar a la mitad esto dividido por dos no es cierto y esta medida que está acá 176 dividido por dos entonces vamos a hacerlo lo más fácil posible para la gente que no sabe lo primero voy a marcar el origen ahí está mis planos lo segundo vamos a crear un componente entonces este va a ser el ejercicio 1 aceptar eso es lo primero después vamos a crear un boceto en este plano entonces lo vamos a colocar de frente como dije vamos a hacer la mitad entonces yo necesito una línea que represente que represente este es ese que estoy marcando eso es lo que debemos ser primero y esa línea puede ser de la altura que ustedes quieran porque va a ser un eje eso no tiene implicancia del modelo 3d que después nosotros desarrollemos de hecho lo tengo que transformar en eje o sea lo que yo dibuje en este caso a la izquierda utilizando la herramienta simetría esa que está ahí como un espejo se va a copiar automáticamente al otro lado entonces acá hay varias formas de hacerlo uno podría dibujar por ejemplo uno con el perfil el perfil no sé una cosa así o tratando imitar cómo es y lo vamos a dejar bueno podríamos dibujar lo que está arriba seguramente esto va a cambiar cuando yo lo trabaje claramente lo que estoy marcando no se parece a lo que está en la pantalla no es cierto porque yo tengo que dibujar eso entonces lo que hay que hacer ahora es empezar a rectificar las longitudes de las líneas con la letra de de dimensión por ejemplo está este triángulo tiene 20 26 tiene los 20 y acá tiene los 20 yo podría pinchar este 20 y queda supedida la medida ahora la otra medida como es la mitad es de este punto por ejemplo acá por ejemplo acá por ejemplo vamos con esta aquí dice 59 acá son 70 cierto y acá de este punto a este punto son 130 dividido por 2 ahora acá se ve 130 dividido por 2 claro en la mitad ahora esta línea tendría que estar acá abajo y esta cota no es cierto según esto es 20 esto es la altura del prima en esa parte obviamente son 20 y ahí coloco 20 bien tenemos eso ahora que nos queda la altura esta altura no es cierto esta altura esta altura esa altura obviamente la diferencia de 70 20 estos son 50 ahí van los 50 entonces agotamos esta altura 50 y el ancho no es cierto acá son 76 pero tenemos que dividirlo por 2 entonces aquí voy a ocupar la letra t de borrar o trim que está ahí y voy a borrar esos cachitos que los tengo esa manía de estar borrando los que es que no me sirven letra d y colocamos 76 y colocamos 76 dividido por 2 lo que son más de la biblioteca lo sacan rápidamente 38 no es cierto y ahí tenemos eso el único detalle de esta figura es que esto tiene que estar alineado para acá ahora cómo se podría hacer yo podría tomar esto y empezar a ajustar pero si se fijan todo lo otro se mueve yo podría también empezar a fijar algunas cosas ejemplo por ejemplo por ejemplo o cómo se alinea hay varias herramientas que están acá que te sirven para alinear alinear líneas entonces vamos a ver cómo se hace para alinear una línea esta línea por ejemplo que quede con este eje que está en rojo ahí se ve en los que está con ese punto que el centro del espacio por decirlo de alguna forma o el origen podemos ocupar la herramienta de coincidente por ejemplo esta línea es coincidente no es cierto con ese eje entonces automáticamente se alinea en ese eje y sirve para también cosas en diagonal vertical etcétera ahora que tengo eso yo se hace un mirro o una simetría y hago el barrio del objeto ahí está moviéndose y automáticamente como yo hice al principio esta línea de eje se copia hacia la derecha entonces aceptar que ahí tenemos la copia ahora que estamos haciendo acá obviamente ya lo olvidamos de esta línea que está acá esa azulita y la cosa cambia ya tenemos esto cierto ahí el triángulo tenemos esto ahora que nos resta hacer voy a mover este dibujo un poquitito nos vamos a desplazar un poquito para abajo ahí vamos a borrar este 20 que tengo acá tenemos que darle la tenemos que dar esta esta distancia que es la profundidad la profundidad son 76 entonces esto que está acá son 76 ahora estamos en el modelo en el sketch en el boceto termino el boceto y tenemos eso ahora extruir yo podría seleccionar una banda o la otra banda o las dos que es lo lógico y vamos a extruir a 76 acá dice menos 114 o sea yo podría colocar menos 76 y no a ver no da molestia el modelo 3D podrían ser 76 o sea yo podría colocar 76 y queda para el otro lado pero yo siempre que lo que hago si estoy replicando el modelo que está acá y está en esa posición si se fijan ambas pantallas son iguales lo que estamos haciendo trato de por comodidad tratar de igualar la posición entonces por eso menos 76 no implica ningún problema ahora que es lo que hay acá tenemos que hacer las perforaciones que están aquí esas perforaciones entonces voy a dibujar el dibujar el como el prisma que tenemos ahí me quedo un poco chueco no soy muy hábil para el dibujo entonces tenemos que hacer eso y hacer una perforación ahí otra perforación acá entonces la perforación tenemos en el ejercicio 1 me ubico en esta cara lo miro de arriba o ocupo la herramienta que es mirar A la selecciona y marco la cara y automáticamente te deja como si fuese un papel mirándolo de arriba esto yo lo puedo girar para facilitar el trabajo y dibujo una circunferencia no es cierto ahí una circunferencia ahora esta circunferencia que es lo que tiene no es cierto que la puse aleatoriamente en esa superficie letra D la tenemos que acotar ahí dice según esto vamos a ver a cuánto está está a 20 no es cierto ahí dice 20 y colocamos 20 y la otra cosa importante que está a dimensión de 35 mira coloqué acá vamos a borrar a 30 no es cierto entonces de este borde de acá tenemos 30 o sea del centro y de aquí acá tenemos 35 ok ahora que yo sé que la mía es tan tan bien no es cierto tenemos que hacer una extrusión hacia abajo no es cierto con cortar que pase esta flecha este vector lo pueden ustedes manipular no sé si es para arriba sería unir si es para abajo cortar aceptar y tenemos la perforación lista que es lo que debemos hacer es copiar esta perforación al otro lado porque claramente la pieza es simétrica entonces nos vamos a simetría y dice la cara o el elemento el elemento sería la perforación si fuese la cara simetría cara por ejemplo yo selecciono la cara en este caso podría ser cualquiera de las dos opciones y el plano simetría sería este entonces ahí se ve que se está replicando y ahí tenemos las dos perforaciones tenemos eso ahora vamos a la perforación superior y de nuevo mirar a y lo giro esto y dibujamos nuevamente una circunferencia da lo mismo la dimensión o podrían automáticamente colocar la medida correcta y en este caso son 30 30 y parece que está está centrado o sea yo sé que aquí hay 76 ok entonces de aquí para acá cierto tienen que haber 38 o si prefieran como lo hicimos anteriormente eh 76 dividido por 2 si lo quisieran hacer así 38 extruir acá según el dibujo eh según el dibujito que está acá la instrucción aparentemente pasa o sea esta figura tiene una perforación pasante no hay otra información que diga la profundidad entonces vamos a hacer caso al dibujo y lo pasamos ahí tenemos eso y ya para terminar tenemos que complementar estas cosas que está acá que son estos triángulos de unión que son iguales entonces yo acá podríamos girar la pieza y dibujar en este en esta cara y dibujamos una línea no es cierto de punta a punta entonces automáticamente el programa reconoce eh las áreas que están acá entonces vamos a ver si funciona vamos a a presionar letra de extruir y acá la medida son según esto son 15 entonces colocamos menos 15 tenemos eso yo podría replicarlo al otro lado sin ningún problema pero a lo mejor vamos a hacer el método más lento vamos a dibujar nuevamente la línea y hay una línea ahí justo en el extremo ok y yo podría terminar el sketch o presionar la tecla y destruir y selecciono la herramienta y son menos 15 bueno ahí está nuestro nuestro prisma eh acá para terminar si yo quiero que tenga la misma posición que está acá no es cierto yo presiono la casita y ahí está la isométrica después rectifico si las vistas están correctas o sea si la superior es la superior correcto si es la derecha esa no es la derecha esa es la frontal entonces aquí cambiamos esa vista y al cambiar la vista aquí distancia frontal entonces todo se modifica no es cierto ahí ya estaríamos en posición correcta bueno eso sería todo después de este este modelo no es cierto 3d que es bastante sencillo vamos a obtener el plano técnico entonces esto ya lo lo vamos a guardar eh aquí vamos a colocar ejercicio 1 y acá voy a ver si tengo una carpeta madera juguete no tengo lo vamos a guardar en plástico después lo guardamos otro lado de ahí no es cierto ahí está nuestro ejercicio se ha guardado una sola vez no es cierto y ahí estaría ahí tengo otro otro ejercicio pero así es como se hace el procedimiento bueno eso sería todo espero que les haya gustado y los veremos en una próxima gracias por su atención